What the fuck? What the fuck is this? Estamos chicos a las doce y media del mediodía, hora española Cuando lo normal es tener el contenido a las siete Estamos a las doce y media Y nos han metido todo el contenido ahora mismo Pues nada, oye, yo tenía pensado hacer otras cosas ahora Y resulta que me tengo que meter aquí a grabaros un videito, por supuesto, chicos Tenemos un vídeo especial porque tenemos SBC de criaturas metamórficas más 93 Es decir, de los metamorfos Y nos ha metido también el Player Pigman 85 Me gustaría que todo el mundo dejara un me gusta Simplemente por el hecho de que estoy grabando esto ahora mismo Que nos está pidiendo todo por sorpresa Pues dejar un me gusta para que veáis que estamos al tanto Y os traigo aquí la exclusiva Os traigo aquí el SBC que lo vamos a completar ahora mismo No os preocupéis que lo vamos a completar ahora mismo Si necesitas monedas para este verano en cuestión de segundos Estás de suerte Porque en IGVALTA hay un 30% de descuento Y usando el código NICO tienes un 5% de descuento adicional ¿Tienes dudas? En la descripción hay un tutorial Yo no sé, pero esto se supone que tendría que haber salido a las 7 Pues mirad, esto es un Player Pig de solo metamorfos De uno de cuatro metamorfos del equipo Uno, dos, tres y cuatro Más 93 Problemas que piden 87 y 88 Es muy caro Es muy caro, pero bueno Lo vamos a completar para el vídeo ¿Recomiendo hacerlo? Hombre, teniendo en cuenta que está tan caro Es muy caro 87 y 88 Teniendo en cuenta que la media está muy alta de precio Y hay mucha dificultad para conseguir medias Porque no salen apenas medias altas Pues no merece mucho la pena Es metamorfos tal Pero claro No quiero que me pongáis ahora No, pero tú que más te das Si tienes tanta moneda Vamos a ver, yo estoy hablando en general Que yo tenga tanta moneda Significa que el que me está viendo Tenga las mismas monedas que yo ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por eso yo hablo Cuando digo si un SBC merece la pena o no O tal, es generalizando Pues aquí nos piden 87 y 88 A ver, nos ha metido también El Correa Nos ha metido también el SBC de Correa Que está por aquí Que bueno, pues Correa Bueno, no está mal Pero Sin más, ¿no? Sin más Sin más A mí me gusta porque tiene 5 de pierna mal Hay gente que prefiere con 5 de esquís A mí con 5 de pierna mala me parece bien Pero no tiene rasgos de tiro Por ejemplo No tiene finishing Tiro con exterior Y esas cosas pues al final No No llaman Y luego está el P.E.P.E.G.M.O. 85 Que no os lo recomiendo Antes que el P.E.P.E.G.M.O. 85 Os hacéis esto Que es prácticamente lo mismo Y aquí tenéis 5 cartas extra Entonces es mejor hacerse esto Pues piden exactamente lo mismo ¿Vale? Entonces Puestos a elegir Dónde entregar las medias En el pick este de Metamorphos Que hay que entregar Una plantilla de media 87 Que en este caso Pues tendríamos que basarnos en A lo mejor Alguna solución De algún SBC anterior Que es un media 87 Y vamos a ver Que SBCs que han ido sacando Piden media 87 En este caso sería El icono Moments Seguramente Sí, eso es El icono Moments Y es entregar lo que Se pide en el icono Moments Tomarlo como referencia Entonces Tiene que ser media 92 Dos medias 92 Y el resto 84 Y tal Y un 88 Entonces habría que entregar eso Tienes que tomar como referencia Anteriores SBCs Para hacer esto Entonces bueno Cogemos dos medias 92 Cualquiera ¿Cuáles serían los dos medias 92 Que vamos a coger? Vamos a coger a Por ejemplo No sé Venga, vamos a coger un 93 Así nos ahorramos algo Un 93 cogemos Y nos cogemos también un 92 Como por ejemplo Puede ser El Mukiele mismo ¿Lo vamos a utilizar a Mukiele? No ¿Cuánto cuesta Mukiele? 100.000 monedas 90.000 Está a precio de media prácticamente Entonces pues nada Y tenemos buena química aquí Ahora bien ¿Qué podemos meter aquí? Un medio 87 Se puede meter un medio 87 Ahora vamos a ir metiendo Cartas de oro No hace falta que sean Intransferibles Nos quedan pocas cartas Así que habrá que Recargar bastante aquí Habrá que recargar bastante aquí Porque hemos ya entregado Muchos SBCs Así que tendré que abrir Algún que otro sobre Y nada Aquí simplemente es Meter esto ¿Vale? Media 84 Media 84 Un medio 87 Un medio 85 Un medio 83 Y se va jugueteando Para completar el SBC En este caso Se puede quitar Algún medio 85 No se puede quitar Un medio 85 Se puede quitar Algún medio 84 Si se puede quitar Algún medio 84 Se puede quitar Otro medio 84 No se puede quitar Otro medio 84 Así que esta sería La solución Más barata En base a lo que tengo En el club Esto es lo que tendría Que yo entregar Entonces ahora Simplemente Es ir colocando Es ir poniendo Este aquí Este aquí Y es ir jugueteando Hasta tener La química Bien ¿Vale? Que es así ¿Vale? Entonces esto lo entregamos Me da 87 Es mucho Ya os lo digo yo Es mucho Pero bueno Voy a abrir un par de sobres Que den medias Y así pues tenemos Tenemos más Más medias ¿No? Para entregar Vamos a abrir Alguno que otro Os recuerdo Que si vais abriendo sobres Y os toca muchos repetidos Los recicléis En un player pigma 82 Que al final a poco Os sale una carta Que podéis entregar En el SBC Como es mi caso ¿No? Que hemos abierto aquí esto En vez de descartarlos Pues mira Los entrego Y de paso Pues tenemos Un mea 88 Que nos va a servir Para el SBC Y no se puede vender Entonces lo vamos a entregar Y ya está Ahora bien ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo Ahora simplemente Nos meteríamos aquí Y Según he visto Tengo que entregar De 2.94 ¿Vale? 2.94 Entonces vamos a buscar Cartas de media 94 Para entregar En este caso Sería Un álava Y un Por ejemplo No hace falta Dos 94 Porque teniendo Mira Entregamos aquí A Zanetti Y metemos aquí Por ejemplo El Toni Kroos Que nos ha tocado Y con esto Yo creo que es suficiente ¿Vale? Con esto creo que es suficiente Ahora simplemente Sería meter aquí Las cosas Voy metiendo Todos los repetidos Por si nos vuelven A tocar repetidos Tengo mucho 83 Eso es bueno Pero claro Para conseguir media 88 Al final Pues tenemos que entregar A lo mejor Mira 2.94 Un 96 Y un 88 Entonces ¿Qué es lo que nos falta? Pues un 94 extra En este caso El 94 extra Va a ser Pues Eh Vamos a fijarnos ¿Quién podríamos entregar? De aquí Necesito a todos Prácticamente No quiero entregar a nadie Y esto es un Tots No quiero entregar dos Tots Podríamos meter a Lloris Podríamos meter a Lloris Y aquí Hacer alguna triquiñuela Pues aquí lo tenemos chicos El SBC completado Planteame 88 Madre mía Lo que hay que entregar Por el amor de Dios Esto es caro de cojones Esto no lo hagáis De verdad Porque es muy caro Madre mía Horrible Qué horror Qué horror Madre mía Bueno pues aquí lo tenemos chicos Aquí lo tenemos Lo tenemos hecho El Player Pick De Metamorphose Eso es Lo vamos a abrir Y vamos a ir de abajo Hacia arriba chicos Ya sabéis cómo va esto Ha llegado el momento Player Pick De Metamorphose El nuevo Player Pick Que ha metido a mediodía 93 Más 93 de media Por favor Que salga algo Vamos a ver lo que sale Ya se ha abierto Listo Así Madre mía Tres repetidos Madre mía Tres repetidos Más vale que sea uno Que tenga transferible Porque si no A ver lo que tenemos Por aquí A ver lo que tenemos Por aquí Qué podría ser No lo sé Vamos a mirar bien A ver Verás Como me han tocado Todos los que ya tengo 99 de ritmo 96 Es que no sé qué es No sé qué puede ser Tengo todos Tengo todos O sea me han salido todos Los que tengo Estos tres los tenía ya Interferibles No podía haber sido Un Guinola No podía haber sido Un Canté No podía haber sido Un Cristiano No podía haber sido Un Ribery No podía haber sido No sé No Los repetidos Muy bien Me ha merecido la pena Hacer el SBC Pues no A mí en mi caso no En vuestro caso Pues a lo mejor sí Pero bueno Cojo esto Cojo el de League Y ya está Porque es que los demás No los puedo vender Es lo que hay Es lo que hay chicos Así que nada Eso es lo que toca ¿Merece la pena el SBC? Hombre Para lo que piden En julio Pues no Si pidieran menos Es interesante Pero siendo un SBC Casino Y que pidan eso en junio Julio Pues como que un poco feo ¿No? Está un poco feo Y nada Pues es eso Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le deis apoyo El apoyo que se merece Que se merece bastante apoyo